Fueron casi tres horas las que el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, en aparente situación de indigencia, permaneció sobre el camellón de la carretera Chapala metros antes del ingreso principal al aeropuerto internacional de Guadalajara. El hombre fue embestido brutalmente por un vehículo del que no se tienen datos ni características, pues el conductor huyó a toda velocidad. Paramédicos del salto acudieron para únicamente confirmar el deceso de esta persona, quien por cierto murió al lado de su mascota, un can que también fue atropellado junto con su dueño. Ambos quedaron tendidos al pie de un árbol. Pasaron una, dos y casi tres horas sin que ninguna autoridad se hiciera presente en el sitio para fungir como primer respondiente. Fueron paramédicos quienes permanecieron todo el tiempo resguardando el cadáver en espera de que algún elemento policial tuviera a bien tomarse la molestia de hacerse cargo del servicio. De acuerdo a testigos, este hombre cruzó la vía sin precaución, lo que lo llevó a ser impactado por varios metros por un auto del que nadie quiso ofrecer información. Finalmente, poco después de las cinco de la mañana, el cadáver fue recogido por personal forense para ser llevado hasta la morgue metropolitana, en espera de que alguien pueda identificarlo para ser entregado a sus seres queridos. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Guardia Nocturna